cuantos yardas hoy primo hoy es sábado cuántas 12 yardas pero de repente vas a levantar más y luego cuando anda cortando me también me puedes contra eso me puede hacer una poda así que va cadenando el jale que le dices a la raza compa los que van iniciando como todo se puede han seguido en youtube saludos a todos compadre salud salud saludos mando un saludo a todos camaradas pues ahí se cuidan por ahí también echen de gana para el trabajo camaradas y saludos para todos gracias es todo camarada anda preguntando aquí está el chilango aquí anda el chilango miren aquí está todo cuidado chilango no te van a robar todas esas herramientas que llevas colgado aquí y es que ya me robaron y también cariño no imagínate con sudor junto a todo ese dinero que roba igual como ese comba va con mi escalera y mira ya me robó la escalera que es el mismo que me robó las cosas y luego aunque ellos no roban pero traen otra gente ahora le premio para que vean camaradas dónde está el chilango los que andan mencionando el chilango aquí está con todo el equipo ahí está la herramienta camarada ya se va el chilango fin de semana muchas gracias